Estimados estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, sean ustedes bienvenidos al periodo, al ciclo abril-agosto de 2018, particularmente del componente de Derecho Societario, del cual soy profesor-autor y tendré el gusto de acompañarles durante dicho ciclo académico. Es por eso que se va a elaborar este primer microvideo, el mismo que vamos a desarrollar a continuación. Mi nombre es José Francisco Pereira y como les indico, tengo el agrado de estar con ustedes en el presente periodo académico. En este primer microvideo vamos a desarrollar brevemente los diferentes tópicos que se van a desarrollar a lo largo de la Asignatura de Derecho Societario. Es así como en primer lugar vamos a referirnos a los materiales que son necesarios para el desarrollo de la asignatura. Por ende tenemos en primer lugar la Guía de la Materia, misma que se encuentra en el aula virtual. Como ustedes conocen, en la Guía de la Materia ustedes encontrarán los diferentes temas que vamos a tratar en la asignatura. Otro aspecto importante a señalar es el texto básico, que es la Ley de Compañías. En dicho cuerpo legal ustedes encontrarán las diferentes disposiciones legales atinentes y referentes sobre todo a las compañías mercantiles. Es muy importante, es imprescindible que ustedes conozcan y revisen esta normativa para que tengan un mayor entendimiento y conocimiento sobre la materia que vamos a desarrollar. En el segundo bimestre también haremos una breve referencia y se deberá revisar también la Ley de Mercado de Valores. Importante también es anunciarles que en el EVA encontrarán ustedes diferentes orientaciones académicas encaminadas a que ustedes tengan información y se desarrolle el conocimiento para que ustedes puedan tener un mayor y mejor aprendizaje. Es interesante que ustedes puedan revisar estas orientaciones académicas que van a ser subidas al aula virtual por el profesor de la materia y en este caso soy yo. Ahí van a encontrar diferentes contenidos y actualizaciones, sobre todo normativas. Ustedes conocen que el derecho o la ley siempre está en constante cambio, entonces es importante mantenerse actualizados. Esto en cuanto a los materiales para el desarrollo de la asignatura. Ahora bien, los temas que se estudiarán en la asignatura de Derecho Societario están establecidos en los dos bimestres a razón de cuatro unidades o cuatro temáticas grandes en cada uno de los bimestres. Es así que, por ejemplo, en el primer bimestre encontraremos en primer lugar lo que es el Derecho Societario, una introducción a la materia. En segundo lugar veremos aspectos generales de las compañías mercantiles. En tercer y cuarto lugar ya veremos la clasificación de las compañías y miraremos con detenimiento cada una de las diferentes especies de compañías. Posteriormente iniciaremos el segundo bimestre que también está compuesto de cuatro unidades y iniciaremos en el capítulo quinto con la intervención de compañías. En el capítulo sexto se revisará la transformación, fusión y exisión de las compañías para posteriormente revisar en el capítulo séptimo lo referente a la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación de las compañías. Para concluir la presente asignatura revisando ciertos aspectos que tienen que ver con el mercado de valores y las compañías mercantiles. Recuerden, por favor, que las actividades del Evo ustedes las deben realizar un poco más adelante en el micro video vamos a revisar un poco más de detalle esto, pero tomen en cuenta y tengan presente que son 16 semanas en las que se divide el ciclo académico cada uno con sus respectivos bimestres. Como les había indicado son ocho capítulos y se les invita a realizar las actividades síncronas y asíncronas que se propongan en el aula virtual, asimismo los cuestionarios en línea y las autoevaluaciones, que no tienen calificación pero les puede significar que ustedes vayan conociendo cómo van avanzando sus conocimientos, por lo tanto se les recomienda que las realicen. Bien, un poco ya adentrándonos en la materia de Derecho Societario específicamente, como les había comentado, durante el primer bimestre hay cuatro unidades. Se va a iniciar con el Derecho Societario, es decir, una introducción a la materia, vamos a revisar diferentes definiciones sobre la sociedad, sobre la compañía, vale decir que estando nosotros en la carrera de Derecho el nombre correcto para la sociedad o empresa que debemos utilizar es compañía. Incluso la ley de compañías lo establece así. Aquí es importante que ustedes revisen los primeros artículos, los primeros 30 artículos aproximadamente de la ley de compañías. Ustedes podrán ahí tener las diferentes acepciones y concepciones sobre temas puntuales que son generales para todas las compañías. Deben tener un domicilio, deben tener una razón social, un representante legal. Todos estos aspectos se van a estudiar en este primer capítulo. Una vez revisados estos temas vamos a ir al segundo. En este caso vamos a analizar los elementos de las compañías, los atributos de la personalidad jurídica. ¿Cómo les había dicho el nombre, la razón social, domicilio? ¿Cuándo se constituye una compañía? ¿Cuáles son los pasos? Y también un aspecto importante como es conocer el organismo de control de las compañías en el Ecuador, que no es otro que la superintendencia de compañías, valores y seguros, como se denomina actualmente. Esto en lo que tiene que ver al segundo capítulo. Y en el tercero y cuarto capítulos vamos a revisar puntualmente la clasificación de las compañías según nuestra legislación. Así, en primer lugar, veremos un tema un tanto doctrinario, es decir, la diferenciación o clasificación que da la doctrina para las compañías personalistas y para las compañías capitalistas. Entendido y conocido este aspecto, nosotros vamos a tener una visión más amplia y una mejor comprensión de la clasificación de las distintas especies de compañías. Tal es así que vamos a poder ir estudiando, por ejemplo, a la compañía en nombre colectivo, veremos sus características o por qué se diferencia esta compañía de la compañía en comandita simple, y también en la compañía en comandita por acciones. Si bien estas tres compañías que he nombrado no son tan usadas actualmente, pero es importante conocerlas. Y después nos enfocaremos, sí, en las compañías más utilizadas, como son básicamente dos, la compañía de responsabilidad limitada y la compañía anónima. La compañía capitalista por excelencia es la compañía anónima. También revisaremos aspectos que tienen que ver o con conocer lo que es una compañía de economía mixta, una compañía extranjera y una compañía accidental o de participación en cuentas. Esto en lo que tiene que ver con los contenidos del primer bimestre. Me detendré un poco para indicarles que es importante revisar los contenidos y las orientaciones académicas que se colocarán en el aula virtual, pues por ejemplo, son aspectos que no constan en la guía, pero que es muy interesante, muy importante que como estudiantes estén actualizados. Por ejemplo, toparemos o veremos en estas orientaciones ciertas reformas que han existido en estos últimos tiempos. Por ejemplo, reformas en el Código Orgánico General de Procesos y que tiene que ver con ciertas atribuciones que tienen los notarios actualmente, entre las que tenemos que destacar, por ejemplo, las que tienen que ver directamente con la compañía en comandita simple y la compañía en nombre colectivo. De igual manera, otro aspecto que el Código Orgánico Integral Penal vino a reformar o vino a introducir en nuestra legislación es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este tema también vamos a topar en las orientaciones académicas. De igual forma, revisaremos otra especie de compañía que está vigente en el Ecuador, pero que no consta en la guía, ¿no? Y es importante conocerla. Y no es otra que la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Igualmente, veremos ciertas características y los lineamientos para poder conocer sobre esta empresa unipersonal. Y un tema de reciente concepción que nos vino con la anterior ley de reactivación económica que fue aprobada hace pocos meses, pocos días en realidad. Y tiene que ver con la libre transferencia de acciones. Este es un concepto fundamental en nuestra legislación, ¿no? Es decir, el derecho a negociar las acciones no admite limitaciones. Eso nos dice la ley de compañías. Pero esto ha sido de alguna manera reformado con esta mencionada ley que les acabo de decir. Esto, por ejemplo, es importante que uno como abogado o como estudiante o conocerlo al derecho, esté actualizado. Y este es un tema de reciente data. Entonces, es importante tratarlo, como les digo, para que ustedes tengan un conocimiento amplio y sobre todo actualizado de esta normativa. Particularmente, el tema que les he indicado es sobre las acciones de la compañía. Entonces, esto como un punto a resaltar en lo que tiene que ver con las actualizaciones y las orientaciones académicas que ustedes deberán revisar en el aula virtual de forma permanente. Bien, ahora en el segundo bimestre, ¿qué es lo que vamos a revisar? Como les indico, son cuatro unidades. Comenzaremos con la intervención de las compañías. Básicamente, vamos a ver cuándo se interviene, quién puede intervenir en una compañía, cuáles son las causales para ello. Después veremos el capítulo sexto, lo que implica la transformación, la fusión o la escisión de las compañías. ¿En qué consiste cada una de estas tipos de transformación de las compañías o de la fusión o de la escisión de las compañías? ¿En qué consiste cada una de estas? En el capítulo séptimo veremos la inactividad de una compañía, cuándo se le conoce o se puede declarar que es inactiva, también cuáles son las causales de disolución, cuándo se puede reactivar o por qué se puede reactivar una compañía, cuándo se liquida una compañía y finalmente la cancelación de una compañía. Todo esto como un procedimiento que tiene sus pasos a seguir. Nos referimos en este capítulo séptimo, digamos, a la terminación de la vida jurídica de una compañía, básicamente. Vamos a ver los pasos que hay que seguir. Y finalmente, revisaremos en el capítulo octavo, lo que tiene que ver con el mercado de valores, pero siempre analizado en función de las compañías mercantiles. Bien, estos son los contenidos del segundo trimestre que les he dicho. El capítulo quinto, sexto, séptimo y finalmente el octavo, en lo que les había indicado. Y vale la pena mencionar, ustedes ya conocen el tema de la calificación por bimestre. Es importante que siempre estén revisando el aula virtual. Siempre en estudio a distancia es importante que ustedes se organicen en su tiempo, como ustedes ya lo conocen. Y no puede ser otra manera de dedicar el tiempo correspondiente correspondiente a la asignatura de Derecho Societario, ¿sí? Y para que ustedes se organicen y vayan a la par de lo que se les va diciendo en el aula virtual, sin perjuicio de que ustedes se organicen en su tiempo, pero es importante ir un poco en línea para que puedan incluso preguntar, si así lo requieren, al profesor. Estaré dispuesto a responder lo más pronto posible a sus inquietudes. Por favor, no olviden que estamos los profesores para responder sus inquietudes, para aclarar sus dudas académicas o de cualquier tipo que tenga que ver con la materia y con la universidad en general. Es importante que tomen en cuenta que las actividades que se proponen en el aula virtual son obligatorias, ¿no? Les significan un puntaje al final del bimestre. En el caso de Derecho Societario, pues será el foro planteado en el primer bimestre como actividad asíncrona, y en el segundo bimestre la actividad que se denomina Wiki, que es un trabajo colaborativo. Las actividades en línea o síncronas, pues serán el chat en primer bimestre y probablemente en el segundo bimestre hagamos igualmente otro chat o una videoconferencia. Estar atentos a las fechas en el aula virtual, estar atentos por favor a las indicaciones que se les dará y recordatorios sobre las fechas de estas actividades. No olviden que hay una evaluación parcial que está dividida en dos y son los denominados cuestionarios en línea, que son dos por bimestre. No tienen su puntaje correspondiente. Y finalmente, todas estas actividades más la revisión constante de los contenidos les va a ayudar a prepararse para las evaluaciones presenciales. Importante también es que realicen a tiempo las tareas, para que tengan el puntaje adecuado y puedan obtener sin contratiempos pues el puntaje requerido. Esto es, estimados estudiantes, les invito a revisar la materia. Es un tema muy interesante, muy actuales los del derecho societario. Y eso es por el momento. Como les digo, sean bienvenidos y muchos éxitos en el futuro. Hasta una próxima oportunidad, estimados estudiantes.